¿El driving allá de la ACA? Antes de acá, antes de acá en el Balneario Municipal. Bueno, otra cosa que había y no me acuerdo en qué época, pero el autocine, primero fue en el Balneario Municipal, que más que autocine era a patacine, era como el aire libre, y ahí vimos, y después estaba allá en el ACA, el autocine donde íbamos, pero era para pocos, porque no todos teníamos autos, entonces íbamos como 10 en un solo auto. Hay cosas que se pueden contar y que ya prescribieron, no es decir que contamos. No, 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 si te estoy diciendo que íbamos 10 arriba de un auto, había poco para hacer, poco para hacer, y éramos chiquitas. Nada, eso es todo. Ay, ya de puta.